Hey pero quise mis amigos sean bienvenidos a otro vídeo más aquí en el canal y bueno aquí en este vídeo les traigo cómo encontrar a todos los personajes si les gusta este vídeo recuerden que los invito a que se suscriban se los estaría agradeciendo muchísimo dale tu manita hacia arriba y deja activa la campanita de notificación y bueno continuamos con el vídeo aquí en esta ubicación estaríamos encontrando al personaje parche negro en laguna lustrosa justamente por aquí en este barco que está aquí flotante estaríamos encontrando al parche negro pues aquí subimos y pues bueno ahorita vamos por allá una vez estando por aquí pues no aquí nos acercamos bueno interactuamos por acá y aquí tenemos a este personaje parche negro y listo ahora ya tendríamos a este primer personaje por aquí tenemos al siguiente personaje que se llama ave del sol justamente por aquí lo estaríamos encontrando pues como pueden ver aquí ya nos aparece está un poquito más adelante pues hacemos lo mismo nos acercamos y listo ya tendríamos a este personaje el siguiente personaje es palito de pez que lo estamos encontrando aquí en pueblo pesquero justamente por aquí tenemos a este personaje palito de pez por aquí estaríamos encontrando al siguiente personaje que se llama sabina por aquí arriba de estas escaleras estarían y listo ya tenemos a este personaje que se llama sabina el siguiente personaje lo estaríamos encontrando que se llama kyle por aquí estaríamos encontrando a este personaje pues aquí donde se encuentran estas lanzasierras pues aquí estaríamos encontrando a este personaje pues aquí estaríamos encontrando a este personaje y listo ya tenemos por aquí el siguiente personaje se llama cuatrera que lo estaríamos encontrando aquí en conductos cambiantes justamente por aquí a un lado estaríamos encontrando a este personaje y bueno listo ya tenemos aquí a este personaje por acá tenemos al siguiente personaje que se llama maximiliano por aquí en este globo que está aquí flotante acá arriba justamente ahí arriba estaremos encontrando al compa maximiliano y bueno aquí subimos y listo ya tenemos a este personaje que lo estamos encontrando por acá arriba al otro personaje lo estamos encontrando muy cerca donde se encuentra el personaje maximiliano y el otro personaje es el hermano bau que lo estamos encontrando justamente por aquí pues aquí necesitaríamos una llave recuerden que estas llaves lo estaríamos encontrando en cofres pues aquí estaríamos encontrando estas llaves para poder abrir y poder encontrar aquí este personaje que se encuentra acá dentro pues aquí abrimos con esta llave y listo ya se abrió ya estaríamos encontrando al personaje hermano bau y en la ubicación cruce cremoso estaríamos encontrando al personaje bombardera playera justamente por aquí en esta ubicación como pueden ver aquí ya nos está apareciendo y listo ya tendríamos a este personaje bombardera playera el siguiente personaje se llama crítico que lo estaríamos encontrando en la ubicación caverna descontrol justamente por acá arriba estaríamos encontrando a este personaje y bueno él se encuentra aquí en la parte de acá adentro pues bueno vamos por allá y aquí ya nos está apareciendo y pues bueno aquí ya estaríamos encontrando a este personaje que se llama críptico en la ubicación trascacielos recostados estaríamos encontrando a este personaje que se llama el agente de seguros pues aquí subimos subimos por acá y pues bueno aquí subimos otro poquito más y aquí estaríamos encontrando a este personaje agentes de seguros y listo ya tenemos a este personaje aquí en esta gasolinera por aquí estaríamos encontrando a este personaje que se llama pantera por acá estaríamos encontrando por aquí adentro y ya nos está apareciendo pues vamos por aquí por aquí por aquí y ya ya tenemos a este personaje que se llama pantera en la ubicación carretes calurosos estaríamos encontrando al personaje mankey por aquí lo estaríamos encontrando a ver dónde estás dónde estás allá estás por acá abajo y listo ya tendríamos aquí a este personaje en la ubicación arboleda aceitosa estaríamos encontrando a este personaje guaco por aquí y como pueden ver pues ya nos está apareciendo pues vamos por allá rápidamente y ya estaríamos encontrando a este personaje que se llama guaco por aquí en este lugar o bueno sitio estaríamos encontrando a miausculos y aquí aquí a estos dos personajes lo estaríamos encontrando en este lugar recuerden que esto cambia en diferente partida y por aquí tenemos a este personaje el siguiente personaje que se llama evi lo estaríamos encontrando aquí en este lugar y ya nos está apareciendo por aquí pues vamos rápidamente y por acá lo estaríamos encontrando y listo ya tenemos tenemos a este personaje el siguiente personaje es jonesi calceolgados bueno algo así por aquí lo estaríamos encontrando en la parte de acá arriba y listo ya tenemos a este personaje por aquí también en este lugar nos estaría apareciendo otros personajes pero esto cambia en diferentes partidas así que pues igual aquí en esta ubicación estaríamos encontrando a otros personajes el último personaje que se llama encapuchado lo estaríamos encontrando en la ubicación circuito de chonker justamente aquí en esta ubicación estaríamos encontrando a este personaje y bueno amigos esto sería todo espero y en verdad haberlos ayudado y si fue así te invito a que te suscribas si llegaste a ver el final de este vídeo y dale tu manita hacia arriba y nos vemos en otro vídeo adiós